Desde este edificio se alertó al mundo hace unos días una noticia que difícilmente veas en tu canal de TV local. La Universidad de las Naciones Unidas pronosticó una ola de calor tan grande que será imposible de soportar para los humanos. Esta traerá consigo el descenso de las aguas subterráneas y la aceleración de las extinciones, entre otras cuestiones. El informe de riesgos de desastres interconectados advierte de seis puntos de ruptura, entre los cuales se suman a los que mencioné el derretimiento de glaciares de montaña, contaminación espacial y un futuro incierto. Este es uno de los tantos videos del canal que despertó poco interés, pero los que entienden hacia dónde vamos atesoran. El agua ha empezado a cotizar la semana pasada en Wall Street, como pasa con el trigo y el petróleo. En el mismo, muestro cómo se hace una perforación para acceder al agua subterránea. También explico cómo se hacen las herramientas. Presten cuidadosa atención a lo que expresó hace poco el Secretario General de las Naciones Unidas. Sin una gestión eficaz de nuestros recursos hídricos, corremos el riesgo de fomentar las disputas entre comunidades y sectores, a la vez aumentar las tensiones entre las naciones. Así lo dijo Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Si le quitamos el toque diplomático a estas palabras, entonces tendremos un panorama un poco más claro de lo que están diciendo. Sobre qué tipo de escenario se está hablando. Por si quieres ver el video entero, es el número 391 en el canal. Hace unos días comenté en el grupo de Telegram de este canal, que como vamos, una de las materias que los preparacionistas tendrían que aprender es justamente esta. Cómo sacar agua de las napas inferiores y también cómo confeccionar las herramientas para hacerlo. En esta otra edición, mostré cómo se almacena el agua para que dure toda la vida. He hallado que la mayoría suele agregarle al agua cloro o lejía, también pastillas y un sinnúmero de productos para limpiarla. Pero estos productos se desvanecen al poco tiempo y pierden fuerza. Aquí expliqué al detalle cómo se almacena para que el agua dure 20, 50, 100 años, sin problemas. Agua, justamente lo que ellos dicen faltará. Básicamente, esta es una herramienta que hace que el agua de las profundidades llegue al recipiente que está en tu mano. No necesita electricidad para funcionar. Pero esto no le importa demasiado a la gente. La mayoría descansa pensando que el gobierno siempre les tendrá todo a mano. Se le conoce como bomba aspirante o bomba de émbolo alternativo. Y de todos los artículos que hay en tu casa, este es el más importante. Es más valiosa que tu vehículo, más que tu casa y todo lo que en ella hay. La verás en el video 372. Video que titulé, ¿Es posible vivir sin electricidad? La fuente escrita más antigua que conozco sobre ciudades subterráneas es el libro llamado Anábasis de Genofonte. Escrito unos 400 años antes de Cristo aproximadamente. En el libro se cuenta que los habitantes de Anatolia, hoy Turquía, excavaban sus casas bajo tierra y que estas moradas estaban conectadas entre sí mediante pasadizos. También narra que había habitaciones para ovejas, vacas y aves de corral con sus crías. Esta ciudad subterránea podía ocultar el paradero de hasta 20.000 personas durante largos meses. Y quizás te sorprendas cuando te comente que este estilo de vida está volviendo. No sé qué tanto le creen a la ONU, pero si esto no pasa naturalmente, es muy posible que ya hayan previsto ese escenario. ¿Será caso que tendríamos que considerar vivir como lo hacían algunos en la antigüedad bajo la superficie? No es una locura, ya hay gente viviendo así y no le va mal. Muy lejos, perdido en el desierto de Australia, a cientos de kilómetros de cualquier ciudad, se encuentra el pueblo conocido como White Cliffs. Las temperaturas superan los 50 grados Celsius, por lo que no es de extrañar que sus habitantes busquen huir del calor. Para ellos, la respuesta está debajo de la tierra. Como todos sus habitantes, Dick Wagner no encontró mejor opción. Es simplemente fantástico vivir con esta temperatura constante. Todo es roca, básicamente seis pies de roca sobre nuestras cabezas. Verano, invierno, día, noche, directamente no cambia la temperatura. Es perfecto. Conocidas como dugouts, las viviendas subterráneas son perforaciones en la dura roca, donde los propietarios pueden agrandar las casas como gusten. La temperatura ambiente se mantiene estable entre 19 y 22 grados, convirtiendo estas casas bajo tierra en una excelente opción ecológica. Y, si las temperaturas en Australia crecen por el calentamiento global, pueden representar la vivienda del futuro. Son muy ecomigables, porque no tenemos que pagar cuentas de electricidad ni tampoco cifras abultadas por aparatos de aire acondicionado y esas cosas. Afuera, con estas temperaturas, el sol puede ser peligroso, pero también es utilizado para generar energía. Tomen nota. El ganado se mantenía en los establos más cercanos a la superficie. Esto era para reducir el olor y los gases tóxicos producidos por cerdos, vacas, pollos, cabras y otros animales. Pero estos ofrecían a la vez una barrera cálida de aislamiento vivo en los meses más fríos. Los pozos de agua se protegían y cuidaban con extremo recelo. El sistema de ventilación proporcionaba el ingreso de aire fresco. Todas estas ciudades tenían provistas vías de escape de emergencia por si acaso se presentaba la necesidad de volver a la superficie. Otra ciudad que en la antigüedad se conoció como el Engubu, hoy Derinkuyu, se encuentra a más de 85 metros bajo la superficie de la tierra, abarcando 18 niveles de túneles. Y hasta donde se sabe, esta es la ciudad subterránea más grande del mundo. Sus cuevas y habitaciones se extienden cientos de kilómetros. La ciencia dictaminó que su superficie abarca unos 447 kilómetros cuadrados. Pero esto va mucho más allá. Se sabe de otras aproximadamente 200 ciudades en esa región, todas subterráneas, y que pueden estar conectadas entre sí. Derinkuyu fue redescubierta en 1963 por un lugareño que constantemente perdía sus pollos. Mientras remodelaba su casa, las aves del corral desaparecían por una pequeña grieta en la pared. Entonces quiso saber qué ocurría, y ahí descubrió un pasadizo oscuro. A las horas dio aviso a las autoridades. Hallaron establos para animales, escuelas, bodegas, almacenes de alimentos secos e incluso una capilla. Toda una civilización escondida bajo la tierra, y si pensamos a futuro, esto se puede hacer en estos días. Y esto último va dirigido a un grupo específico, que entenderá de qué estoy hablando. Bastará que uno de los participantes tenga un dispositivo que permita la geolocalización, o que se haya planeado estas cosas ante tecnologías que te escuchan y almacenan todo tipo de información sobre lo que dices, que después podrían ser consultadas. No hace mucho tiempo, la NASA observó 37 de los acuíferos más grandes del mundo durante un periodo de 10 años mediante un proyecto satelital. De los 37 acuíferos estudiados, 21 se están agotando a un ritmo insostenible, y de ellos, 8 fueron clasificados como sobreestresados, lo que significa que tienen poca o ninguna recarga de agua en estos momentos. La lógica nos llevaría a creer que, eventualmente, estos acuíferos pueden potencialmente ser absorbidos hasta secarse. Y eso obviamente significaría un desastre para todas las formas de vida que dependan de ellos. Pido que me corrijan los especialistas, si me estoy equivocando, pero el agua no se produce en las profundidades como ocurre con el gas o el petróleo. Es un recurso abundante, y el mismo volumen del líquido precioso que tenemos hoy a escala planetaria, es el mismo que tenemos desde hace centurias. Lo que sí puede pasar es que el agua desaparezca de algunas regiones, o pierda su calidad. Pero que falte en un lugar simplemente significa que el agua se mudó a otro. Como sabemos, se evapora por la energía solar, se condensan nubes, cae en forma de lluvia y nieve, y a los pocos días la estás bebiendo. Pero, ¿existe alguna posibilidad de que el agua desaparezca en días futuros? Claro que sí. Parece increíble, pero es un hecho con fundamentos científicos. Estudios recientes dicen que el campo magnético terrestre no solo se está debilitando, sino que también alterando. ¿Qué pasaría si nuestro mundo pierde su campo magnético? Si tienes deudas, no tendrías que pagarlas, porque una de las tragedias que ocurrirían sería perder el aire que respiramos. El viento solar haría lo que hizo en Marte, ya que ese viento puede extraer fácilmente los gases de la atmósfera de un planeta. Marte pudo haber tenido vastos océanos, hermosos ríos y una atmósfera espesa. Pero a diferencia de la Tierra, su campo magnético desapareció. Su atmósfera quedó totalmente desprotegida, lo que provocó que fuera arrancada al espacio. Y una vez que su presión atmosférica bajó lo suficiente, su agua comenzó a evaporarse hasta que también fue absorbida por el viento solar. Pero tranquilos, porque para que esto pase, el núcleo terrestre, el cual está compuesto de hierro fundido, debe enfriarse y solidificarse, y no será este fin de semana.